Arrancamos con producto top. Remeco, siempre en proceso de ampliación. Introduce a su catálogo los nuevos destornilladores de impacto de Gestar, una herramienta manual que distribuye mejor la fuerza aplicada en comparación a otros destornilladores, alcanzando un torque superior al 70%. Destaca por su mango resistente a impactos y corona confortable, además de su sección hexagonal patentada. Su cuerpo está compuesto por una aleación de acero especial, con imán extra fuerte en sus puntas, tanto de estrella como plana. Los destornilladores de Gestar están disponibles también en modelo antideslizante y mecánico, con puntas intercambiables y en juego de 6 piezas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Remeco Ecuador. ¡Hasta la próxima!